Hola amigos, ¿cómo están? Seguramente estás en este video porque cuando te pones un tinte, cuando te pones un matizador, cuando te pones algún shampoo de color, tus canas no lo agarran. No lo agarran, ¿por qué? ¿Por qué no me pasa nada en las canas? Aquí te voy a decir por qué y cuál es la solución. Les miro. Perdón que me estoy peinando, les presumo que me llegó mi sombrero, un sombrerito que pedí. Pero bueno, vamos a seguir hablando mientras no me despeino por aquí. Y bueno, déjenme platicarles que quiero contar o quiero decirles este video de la manera más, con un lenguaje muy sencillo, porque a veces escuchamos videos con terminaciones y decimos, ¿ok? ¿Pero qué es eso? Entonces, quiero decírselos de la manera más sencilla. La cana, la cana, por lo regulares, es un cabello muy duro y tiene cerrada su cutícula, y lo hagan de cuenta que está así encapsulado, ¿no? Entonces, cualquier color que nosotros le ponemos, ya sea de tinte o de algún shampoo matizador, no entra, no entra porque pues es, hagan de cuenta, un fierro, vamos a decir así, un fierro. Pero, este, lo que necesitamos es abrirlo o hacerle como hoyitos para que entre la pintura o entre el matizador o la violeta de genciana o lo que queramos que tinture el color de esa cana. Para poder hacerle esos hoyitos o abrirlo, abrir la cutícula, se le llama en términos, digamos, diferentes, necesitamos abrirla con algo. Existen ablandadores de cana que por lo regular, los ablandadores de cana, es lo que hacen, abren la cutícula de la cana para que pueda penetrarle el color. Entonces, una de las cosas que pueden utilizar para abrirla es un ablandador de canas. Pero, yo sé que muchas personas dicen, pues no hay manera de conseguirlo. Yo les voy a dar un tip. Podemos utilizar como ablandador de canas un peróxido. Puede ser peróxido de 10 o puede ser peróxido de 20. Si tienen la cana muy gruesa, pues de 20. Y si no, de 10, ¿ok? De 20 se me hace como ya muy fuerte. Traten de usar peróxido de 10 o también pueden utilizar agüita oxigenada. ¿Qué van a hacer? Pues van a tomar un poquito, ya sea de agua oxigenada o de peróxido. A ver si me pasas el agua oxigenada, por favor. Estas son algunas presentaciones de agua oxigenada. Entonces, yo les recomiendo. Si ustedes han utilizado el shampoo matizador, si han utilizado la violeta o si han utilizado incluso un tinte y dicen, es que me pintó el cabello y mi cana no agarra, no agarra. Es muy factible que es porque, les digo, la cutícula está cerrada. Entonces, hay que abrirla. Vamos a poner agua oxigenada o el peróxido de 10. Si no tienen, así, en un algodoncito, en algo. Y aquí, en todo donde tienen la cana, van a empezar a colocarse. Tú, 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 todas sus canitas. Tú, 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 bien mojaditas. Bien mojaditas las canitas de su peróxido o de su agua oxigenada. Y ahí se la van a dejar hasta que se seque. Hasta que se seque el agua oxigenada. Es bueno que lo hagan este para que quede bien empapaditas. Porque también pueden utilizar un spray, pero yo recomiendo que sea con algodoncito. Ok, después de que hacen eso en toda el área de sus canas, todas sus raíces, patillas, todo donde tengan canitas, ahora sí, pueden utilizar su shampoo matizante. Algún shampoo matizante de su preferencia. Ahora, yo les dejo por aquí un video sugerido de este matizador que matiza la cana bien bonito, como plateada. Sobre todo si ustedes tienen el cabello oscuro, negro, café, este camuflajea muy bien la cana. Ok, entonces, bueno, es una opción. Ya pueden ponerse este o su tinte, si ustedes se ponen tinte, o violeta de genciana. Y les va a fijar muy bien, porque ya está abierta. Ok, también cabe mencionar que cuando uno abre ya las cutículas del cabello, deslava. También deslava más rápido, porque ya están abiertas. Pero hay ciertos productos que... Ay, ya se me cayó el arete. Perdón, que se me cayó el arete. Pero hay muchos productos que también ayudan a que después de que nos ponemos un tinte, un matizador, nos vuelvan como a sellar, ¿no? Nos vuelven a sellar la cutícula. Ya más adelantito les estaré trayendo ese tipo de productos para que les dure más su matizado o su tinte. Les dure un poquito más. De momento era lo que le quería decir. Es un buen tip. Se los dejo, porque hay muchas personas en mis videos, cuando hago los videos de matizado de cabello, ya me estoy dejando deslavar el cabello. Ya saben, para venirles a mostrar los nuevos matizantes y cosas que voy encontrando nuevas para sus canas. Sé que hay varias personas que me dicen, me puse el shampoo matizante o me puse la violeta y no le pasó nada a mis canas. No cambiaron, no les pasó nada, quedaron igual. Puede ser posible que sea por esta razón. Recuerden, la cana es mucho más dura que el cabello normal. Hay unas canas muy dóciles y todo, pero la cana es un poco más durita. Digamos que hay que insistirle más. Además, si tú te pones el shampoo matizador, por ejemplo, en lo que es la cana, adáptate a ponértelo primero en la cana, así, déjalo ahí un ratito y luego ya en el cabello, porque tarda un poco más en la cana. A veces tienes que hacerlo dos veces, tres veces y así. A la segunda, tercera vez que lo haces, ya la cana ya ahora sí queda bien. Recuerden que nada es así como súper magia y cada quien tiene sus canitas diferentes y son duras. Así es que tengan paciencia, no quieran echárselo y ¡fum! que les cambie todo. O sea, sí existen personas que sucede así, pero no a todas. A veces dices, ¡ah! la cana como que no quedó muy bien. ¡Ah! pues nada más le aplicó en la cana. Entonces, hay que ir buscando todos esos tips. De momento, espero que les haya gustado. Déjenme dicho acá abajo, si lo hacen, ¿qué tal? ¿Cómo les quedó? ¿Qué piensan de estos tips? Si les gustaría que les siga dando más tips y todo ese tipo de cosas. Y les quiero pedir un favor muy grande. Mi página de Facebook hace más o menos como 8 o 9 meses. La perdí. Así es que quiero invitarlas a que me sigan en mi página de Facebook. Voy a dejarla aquí abajito. Ayúdenme y apóyenme siguiéndome para volver a crecer ya que me quedé completamente en ceros. Así es que me harían un gran favor si van y me apoyan por ahí. Nos vemos en un próximo video, chicos. No dejen de ver los videos que les voy a dejar ahorita. Pueden interesarse. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!